Muy buenas tardes, que gusto me va a Si es que va a salir de casita en estos momentos Durante la tarde del día de hoy Alcanzaremos una velocidad del viento máxima De 30 kilómetros por hora Ya estamos en nuestra temperatura máxima del día 25 grados centígrados Y a partir de aquí nuestro termómetro comienza a descender Hasta llegar a los 13 grados centígrados Nuestro cielo Permaneció, ha permanecido Mayormente despejado Mismas condiciones para los próximos días El día de mañana el cielo totalmente despejado Temperatura máxima en 28 grados centígrados Mínima en 13 Y la velocidad del viento para el día de mañana Bastante tranquila Alcanzando velocidades máximas Únicamente de 15 kilómetros por hora Ya para el próximo sábado Nuestro cielo mayormente despejado Un poco de nubosidad en nuestro cielo Temperatura máxima en 30 grados centígrados Mínima en 25 Y la velocidad del viento para el día de mañana Alcanzando las 25 kilómetros por hora Ya para el domingo Desciende la velocidad De el viento Alcanzando solamente 15 kilómetros por hora Bastante tranquilo Para los próximos días En cuanto a la temperatura Como puede ver También se mantiene agradable Por la tarde 29 grados centígrados como máxima 14 como mínima Así que por la temperatura No se preocupe Que por las tardes se mantiene agradable Únicamente preste bastante atención Ya cuando se comienza a meter el sol Ya por las noches La madrugada Las mañanas Está un poquito fresco Protéjase por favor De los cambios bruscos de temperatura Para nuestra ciudad vecina El Paso, Texas Condiciones bastante similares A las de Ciudad Juárez En estos momentos El cielo totalmente despejado 77 grados Fahrenheit Como temperatura actual Y el viento en 14 millas por hora La temperatura máxima Precisamente del día de hoy 77 grados Fahrenheit En estos momentos Ya estamos en la temperatura máxima Comenzará a descender el termómetro Hasta llegar a los 55 grados Fahrenheit Y la velocidad del viento Para el día de hoy Se mantiene tranquila Alcanzando velocidad máxima Únicamente de 20 millas por hora Para los próximos días Condiciones bastante similares El día de mañana viernes El cielo totalmente despejado 81 grados Fahrenheit Como temperatura máxima 56 como temperatura mínima Y la velocidad del viento Para los próximos días Se mantiene bastante tranquila Entre 15 y 20 millas por hora En cuanto a las temperaturas Sábado y domingo Se mantienen agradables Entre 85 y 83 grados Fahrenheit Como máximas Como mínimas 58 y 57 grados Fahrenheit Respectivamente Así que como ya le mencionaba En Ciudad Juárez Y en El Paso, Texas Condiciones muy similares Por la tarde Temperaturas agradables Ya por la noche Y las mañanas Empieza a poner un poquito más fresco Para que usted Lo vaya considerando Si es que sale por la noche Y por la mañana Pues abríguese muy bien Hasta aquí el informe del clima Muchísimas gracias por su atención Antes de despedirme Déjeme recordarle En Del Río Celebramos 80 años En tu camino No importa la estación del año En la que estemos En Del Río Encontrarás Todos los productos Para tus fiestas Y reuniones Del Río 80 años En tu camino Muchísimas gracias Por su atención No se mueva de donde está Continúe muy bien informado